Antes de comenzar me gustaría mandarles un especial saludo y agradecimiento a los miembros del canal, Shiraseo, Momazos Pablo y Rain Katsutoru, en serio gracias por su apoyo que me motiva a seguir haciendo vídeos, aunque claro, el apoyo de todos ustedes es igual de importante, tampoco olviden que estos vídeos son solo para entretener, así como por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores, pero bueno sin más rellenuto vamos a darle. Capítulo 8 Tras lo que pareció ser una eternidad atravesando el bosque, y evadiendo las patrullas desterradas, el inquisidor, su grupo y Knight Raid llegaron a la base de estos últimos. Ustedes quédense aquí, por favor Leone, a estas alturas ya no tiene caso mantener nuestra enemistad en contra del imperio. Si, no es como si aún hubiera un imperio que pueda aplicar represalias. Interrumpió Voth con bastante calma, lo cual causó algo de indignación en las tropas imperiales. Oigan, tengan un poco más de respeto. Dijo uno de los reclutas tras reunir algo de valor. Lo ven? Por más que la capital fuera destruida, junto con el grueso de su ejército, es imposible acabar con el imperio tan rápido, aún existirá la voluntad y lealtad en aquellos leales que alguna vez formaron parte de él. Ante aquella afirmación el inquisidor se alzó al frente de sus compañeros. Concuerdo contigo joven Leone, aunque la estructura principal de un imperio tan poderoso sea erradicada, es difícil dejar atrás algunas costumbres y el sentimiento de pertenencia a una causa mayor, no obstante. Añadió el Sangreili. Ahora mismo tenemos un enemigo en común, les adelanto que ni lo que queda del imperio, o el ejército revolucionario son capaces de hacerle frente a los desterrados si luchan por su cuenta, pero si unimos fuerzas tendremos al menos una oportunidad de resistir, no es momento de rechazar ayuda, puede que aún existan radicales del imperio, pero si sus soldados están dispuestos a pelear a nuestro lado, debemos dejar atrás las diferencias del pasado, solo mientras sea necesario. Leone, manteniendo una mirada indiferente hacia el élite simplemente le pregunto. Y si, en el supuesto de que logremos expulsar a esos invasores, ¿qué pasará después? Si el viejo conflicto intenta volver a levantarse, yo me encargaré de sofocarlo, lo prometo. Apoyo al inquisidor, trajimos nuestra guerra a su planeta, sé que ya estaban en su propio conflicto, pero los desterrados pusieron todo patas arriba, lo mínimo que deberíamos hacer es tratar de acomodar lo que podamos. Añadió Bob. Ustedes hablan como si ya hubieran ganado, pero ni siquiera hemos comenzado la lucha. Interrumpió Akame, a lo que el inquisidor voltearía a mirarla. Tienes razón Akame, aún es pronto, pero si no resolvemos nuestros problemas, la integridad de nuestro equipo se desmoronará tarde o temprano, hacer esta promesa es la mejor forma que tengo para expresar mi compromiso con la causa. Tranquilo, yo confío en ustedes, solo les pido que no bajen la guardia. El inquisidor se limitó a sentir con la cabeza. No sé de dónde salieron estos tipos Akame, pero me agrada su estilo, puede que no sea de mucha ayuda en este tipo de guerras, pero tienen mi total apoyo. Se expresó Bulat. Como dije, cualquier tipo de ayuda será bienvenida, ahora, entremos. Aunque las tensiones en el grupo habían mermado, una vez dentro de la guarida de Night Raid, nuevamente la preocupación se hizo presente, ya que el estado de Tanaka aún era crítico, pero los médicos San Geilis habían logrado mantener estable a la Spartan, sin embargo, debido a los rastros de sangre, así como el agotamiento mental de los élites, sugerían que recién había ocurrido una intervención crítica. Lubot, ¿qué es lo que pasó aquí? Akame, no sabes lo mucho que me alivia verlos de nuevo, o, veo que traen invitados. Mencionó Lubot refiriéndose a los imperiales. Es una larga historia, ahora dinos qué fue lo que pasó. Los élites tuvieron que hacerle una operación a Tanaka, ella perdió mucha sangre, tuve que donarle de la mía. Espera, espera, le donaste sangre a Tanaka, al menos son compatibles. Preguntó Lub con mucha preocupación en su hablar. La operación fue un éxito, si es lo que te preocupaba. Respondió uno de los élites, el inquisidor. Confiando en sus tropas se reunió con Akame para discutir los siguientes movimientos a realizar, mientras que Locke se acercó a Tanaka y la observó por algunos segundos sin decir nada. Le pudieron quitar su armadura sin el equipo adecuado. Solo retiramos algunas secciones para poder iniciar la cirugía. Aunque pudiéramos quitar por completo la armadura sería un error. Sus soportes vitales son los que la han mantenido con vida todo este tiempo. Si es así, entonces ¿por qué la intervención quirúrgica? Los desterrados están imitando las estrategias del Covenant de Andama. Sus espadas de energía no arden con la misma intensidad que una hoja convencional. Eso provoca que al cortar el tejido vivo, este no cicatrice en heridas menores. Es por eso que a pesar de que Tanaka pudo sobrevivir al ataque de las sombras silenciosas, internamente sus heridas han ido empeorando. Ella sufrió de una hemorragia interna. Hicieron un gran trabajo, estoy en deuda con ustedes. El chico también ayudó bastante, su sangre era compatible y cuando le pedimos que donara, no lo dudo ni un momento. Tienes razón, son un equipo formidable. Oigan, no es de buena educación hablar de los demás como si no estuvieran presentes. Dijo Leone tomando por sorpresa al Spartan y al San Geili. Oh, así que estabas escuchando. Sí, quiero pedirles una disculpa por haberme comportado de esa manera en la entrada. No te preocupes por eso, por lo que han explicado, la guerra que tuvieron fue demasiado larga y cruel, es normal que te cueste confiar en la gente del imperio. Sí, y estoy totalmente segura de que aún hay fanáticos ahí afuera, soldados que no han aceptado la derrota, y que no solo van a iniciar una guerra contra los desterrados, sino que van a atacarlos en caso de tener la oportunidad. Lo tomaremos en cuenta, gracias Leone. Leone se limitó a sonreír, aunque no quería expresarlo, poco a poco estaba empatizando con sus nuevos compañeros. Pero, mientras tanto con los desterrados. Estos aún de noche seguían en sus tareas de extender sus territorios, y tal como los nativos habían anticipado, la única resistencia que encontrarían al abrirse paso más allá de las fronteras de la capital, fueron las diversas bestias salvajes que abundaban en aquel planeta. Los humanos que servían en las filas de los desterrados, fueron mandados a la primera línea como unidades de choque, las primeras bestias con las que se encontraron fueron los dragones de tierra, los cuales, debido al masivo desplazamiento militar actuaron en respuesta, saliendo a defender sus territorios, algo muy raro, pues usualmente las bestias se mueven en solitario, evitando el contacto incluso entre los de su especie, sin embargo, incluso las criaturas más salvajes y peligrosas de ese planeta, reconocieron la amenaza que representaban los nuevos invasores, por lo que decidieron salir al mismo tiempo así a la superficie, para defender lo que desde su perspectiva eran sus territorios, acabando con los humanos pobremente armados, pues aunque ahora servían bajo el mando de los desterrados, sus armaduras y arsenal seguía siendo el mismo, sin mencionar que la mayoría de las tropas, eran reclutas con apenas unas horas de preparación, el resultado fue que los dragones de tierra en cuestión de minutos arrasaban completamente a sus atacantes, aquel escenario era observado y estudiado por la pareja de hunters conocidos como la colonia, quienes, indiferentes discutían la estrategia, ves hermano, tenía razón, mandar a los humanos al frente es más rentable que desplegar grons en masa, no estoy del todo de acuerdo contigo hermano, interrumpió el otro hunter, Los humanos son quienes conocen del terreno, además sacrificar a todos en cada batalla a la larga nos traerá problemas, La réplica de su gemelo no se hizo esperar, ¿Cuestionas mi estrategia? Claro que sí, es mucho mejor lanzar solo a un puñado de humanos como carnada en vez de desperdiciar batallones completos, no estarás sugiriendo añadir humanos a nuestra formación de combate estándar, de hecho sí, y los resultados son positivos, ¿Acaso ya lo has puesto a prueba? Por supuesto, pero quería esperar a ver qué es lo que tú tenías preparado, y como ya me temía, me has decepcionado, yo solo les doy el trato que los humanos merecen, ¿Seguro que no quieres ver mi estrategia en acción? Bueno, no pierdo nada, Perfecto, piloto, en marcha, El phantom donde estaba la colonia abandonó la ruta de patrullaje y se comenzó a desplazar, casi de inmediato una flotilla de phantoms, descendieron para desplegar tropas y proporcionar fuego pesado en contra de los dragones, que habían revelado sus posiciones al atacar a las tropas humanas, las cañoneras de plasma carmesí abrieron fuego sin medir los daños colaterales, por lo que el fuego se empezó a propagar por todo el bosque, cuando las llamas se salieron de control, los élites, Bruts y Jackals obligaron a un segundo grupo de humanos a extinguir el incendio, pero mientras tanto en el phantom de la colonia, ¿Por qué tienes esa consideración con los humanos? No sé si ya lo has olvidado hermano, pero alguna vez la causa de los desterrados, fue la libertad de los individuos sobre la tiranía de los grandes imperios y sus indiferentes líderes, hablas como si hubiéramos perdido el rumbo, y no es así, ¿Acaso Aitriox aprobaría este trato a ellos que son nuestros aliados? Lo único que siempre le critique al gran cacique, fue su capacidad de hacer a un lado nuestras viejas rivalidades con los humanos, y mira lo que pasó, esa empatía le terminó costando la vida, Aitriox murió por subestimar la maldad de una tirana, no permitamos volvernos igual que aquellos a los que hoy enfrentamos. Un silencio incómodo se apoderó del phantom, mientras se aproximaba a su destino, el cual sería una zona más alejada de la capital, más árida y llena de rocas gigantes, en la zona ya estaba en marcha un despliegue más coordinado, pues aunque los humanos seguían al frente, esta vez eran apoyados por Grons y élites, quienes se mantenían en la retaguardia, pero abriendo activamente fuego sobre el enemigo, bestias que fueron identificadas por los humanos como lagartos de mar, seres con apariencia de dinosaurios, que aún en su forma tan salvaje de atacar, gozaban de una coordinación bastante peculiar, tratando de alejar a los soldados humanos del resto de la formación. Estos seres, tienen un líder en algún lado, esperaba que te dieras cuenta tú mismo, son una mente colectiva, al menos comparten una forma de comunicación exótica. Déjalos, los humanos deben aprender a combatir bestias, los rumores dicen que el ejército revolucionario, ha logrado domesticar algunas de esas criaturas, para que luchen en su bando, así que esto les servirá de práctica. Rápidamente, los lagartos tuvieron que ceder terreno a medida que eran reducidos en número, lo único que podían hacer era valerse de su rapidez, y agilidad para evadir los disparos, pero los proyectiles de plasma eran letales, cualquier impacto era una condena garantizada, así fue como una zona segura para aterrizar fue despejada, por lo que la pareja de hunters descendió de su transporte. Pero al examinar a su alrededor, lo que más llamó la atención del mega-alego lo menos empático, fue el equipamiento de los humanos, los cuales tenían una nueva armadura, hecha con una aleación metálica más resistente sin sacrificar agilidad, además de estar pintadas en tonos con negros y carmesí, más acordes a la facción a la que ahora pertenecían, además de que las armas cuerpo a cuerpo fueron desechadas, equipando a todos los soldados con rifles de asalto, los mismos que ya existían en el imperio solo, que ahora volviéndose el arma estándar de la infantería. ¿Puedes explicar esto? El equipamiento del imperio era obsoleto, si van a servir a nuestra causa, necesitan algo más que simples espadas y corazas de endeble metal, estás desperdiciando recursos que podríamos ocupar para la colonización del planeta. Si hacemos de nuestro control la zona de influencia del imperio, tendremos todos los recursos necesarios sin tener que luchar, hasta que demos con la madriguera de los rebeldes. Sabes también como yo que no representan una amenaza, si lo que te preocupan son los recursos, solo actualizamos sus armaduras con una aleación más eficiente, ni siquiera los hemos equipado con un mejor armamento. Les estás dando muchos privilegios. Esto de momento solo es una prueba, miraremos los resultados y si son convincentes, todos los humanos recibirán sus equipamientos actualizados. Los hunters seguirían en su discusión, mientras los élites y brutes que hacían de escoltas, simplemente evitaban meterse en la conversación, pero, mientras los últimos lagartos eran ultimados. Aquello, en la lejanía era observado por un explorador de ogre, el cual tras ver como las bestias salvajes fueron acabadas fácilmente, decidió volver a donde se encontraba su líder, faltaba poco para que saliera el sol, y en cualquier momento Kuro me podría regresar, en el mejor de los casos, acompañada de la generales de At. Pero bueno gente, espero que este video les haya gustado, si fue así ya saben que me pueden apoyar con un like, así como con una suscripción, les pido de favor que le den un vistazo a mis redes sociales, los links están en la descripción del video, también quiero agradecerles a todos ustedes, pues logramos llegar a 5000 suscriptores este año, y cuando pueda les traeré un video preparando su receta, respectivo especial. Y pues, ya por último me gustaría mandarles un saludo a si quieres un saludo, solo pídelo, pero bueno, yo de momento y sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!